Me muero de los Estados Unidos cuando tenía 13 años y desde ese entonces vivo aquí en Estados Unidos, concretamente en Texas. Hace un par de días que tenía la idea de crear un canal de YouTube para transmitir mis experiencias en Estados Unidos. Yo creo que eso os podría interesar y eso es lo que haré básicamente. Este canal se va a enfocar en el gimnasio y después pues grabaré lo que me apetezca, básicamente. Y bueno, espero que os guste. ¿Por qué he creado este canal de YouTube? Porque tengo muchos amigos que son atletas y culturistas y yo creo que os gustaría verlo y poder hacer vídeos interesantes. O sea que eso es lo que vamos a hacer próximamente. Espero que os gusten mis vídeos y un placer ahora con vosotros. Adiós. Hasta la próxima.